Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más. ¿Qué estáis mirando? Estamos invitineando, volvemos de nuevo al canal con un afeitado. Lo prometido es deuda. Hace algunas semanas estuvimos reseñando este cuenco de Jackie, este cuenco de afeitar, y justamente utilizamos de la misma marca de Jackie un jabón. Yo os pregunté si queréis que lo reseñásemos porque no es un jabón que está muy visto, ni es muy conocido, ni nada. Y aquí le tenemos, este Miyaki. Y bueno, pues vamos a ver un poquito cómo se comporta hoy, ¿no? Lo prometido es deuda. Os pregunté que si queríais, me dijisteis que sí varios de vosotros, así que hoy vamos a reseñarlo. No os entretengo más, vamos con la intro y comenzamos. Bueno, pues ya estamos preparados. Vamos a ver la configuración que vamos a utilizar hoy. Hoy tenemos de maquinilla la Mercur Progress, regulable. Luego lo que es la cuchilla, esta la tengo aquí impuesto el nombre, Gillette Minora. Y luego, ahora veremos un poquito lo que es la brocha, esta Omega de Cerna, que la tengo aquí en remojo. El ritual hoy va a ser sencillito. No apetece, ahora mismo según estamos aquí en Madrid, no apetece lo que es una toalla caliente, precisamente. Así que me va a mojar un poquito la cara y seguimos. Bueno, con la carita ya mojada, vamos a empezar un poquito. Voy a hacer el espumado hoy en bol, ¿vale? Ya visteis, digamos, el otro día en el propio bol de Jackie, este de silicona. Pero bueno, quiero que también lo veáis un poquito hoy en Suribachi y, por supuesto, diré la gente. Pero bueno, no hay chiste hoy, por supuesto que hay chiste. Así que os lo voy a ir contando un poquito según vamos espumando. Vamos a poner un poquito de cantidad de jabón aquí y vamos a darle telita marinera con la brocha. Bueno, pues ya tenemos un poquito puesto aquí. Cogemos nuestra brocha, la escurrimos un poquitín aquí, escurrida. Y bueno, pues vamos a darle. Para el que no viese la review de lo que es el cuenco, ¿vale? Entonces, vais a ver que hace una espuma muy rápida y de forma bastante sorprendente, ¿no? Bastante rápida. Y bueno, ¿qué comentarles de este jabón? Bueno, el tema del aroma. En primer lugar, es un aroma que se hicieron un poquito eco de Isimiyake, ¿no? La fragancia Leo de Isimiyake. Y huele justamente a eso. Huele a Isimiyake, a la fragancia de Isimiyake. Fresca, algo cítrica. Y bueno, claro, que el aroma es fresco. O sea, viene genial para estos tiempos, estas calorías que nos dan, ¿no? Y bueno, ya mientras que terminamos de hacer la espuma, pues vamos con el chiste. Que hoy es un chiste. Bueno, hoy yo creo que el chiste merece la pena, ¿vale? Y sobre todo para todos aquellos amantes del café. Y es el siguiente. ¿Cuál es el café más peligroso del mundo? Si algunos seguramente lo sepan. El expreso. Los hay malos, ¿eh? Pero este, no sé, este me ha gustado. Me ha terminado de gustar. Bueno, pues tenemos aquí, ya veis, una espumaza absolutamente increíble, ¿vale? En ese aspecto, vamos a ver ahora cómo se comporta con el afeitado, el, digamos, el deslizamiento, el rendimiento, esa protección. Pero lo que es la espuma, muy, muy bien. Pues empezamos a darle a la cara. Como siempre digo, me estoy grabando en el móvil, ¿vale? Si veis que miro para arriba, es una cosa un poco y tal. No es que tenga ningún tic. Es que me apaño con el móvil, más o menos. Pero el aroma me gusta bastante, ¿eh? Pero también porque me gusta el de Odense y Jack. Cubre bien. La espuma, no como la del jabón lagarto, ¿os acordáis? Pues esta sí que cubre bastante bien. Es una espuma fina. No es tampoco súper mega acolchada, aunque lo pueda parecer así en inicio. Pero luego cuando la echas, no es muy, muy acolchada de todo. Y bueno, bastante decente para ser un jabón chino. Esa es otra de las cosas, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues la espuma echada. Vamos a quitarnos aquí el sobrante del morrito. Y bueno, pues aquí tenemos lo que es la Mercury Progress con esa gillette minora al 2,5, ¿vale? Al dial 2,5. La barba más o menos que tengo es de unos 2 días, 3 días. Pues bueno, normalmente ya sabéis que yo voy a dial por día, ¿no? El 1 para diarios, el 2 para 2 días, 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver un poquito qué tal va. La gillette minora también es bastante buena. La gillette minora es bastante suave. Esta no tira tanto como... Es que me estoy acordando. Como lo tenemos todavía cerca, el afeitado del jabón lagarto, que si todavía no habéis visto el vídeo de cómo afeité con un jabón de lavar la ropa el otro día, os pondré por aquí encima lo que es la review. Voy a echar un ojo, por lo menos para echaros unas risas. ¿Y qué decir de este jabón, no? Ya poniéndonos un poquito en lo contemporáneo. Bueno, pues es un jabón... Que evidentemente la minora se notaba bastante y que bueno, pues el deslizamiento la verdad es que bastante correcto, ¿eh? Bastante correctito. Había mucha gente, y seguramente, y yo me incluyo, ya le he cambiado un poquito esto. Lo voy a decir en este vídeo porque os puede venir bastante bien. Yo antes era de dar pequeñas pasadas en la barbilla y daba como varias pasadas, ¿no? Y lo que sucedía muchas veces es que me daba pequeños picotazos por no calcular lo que es el ángulo de la cuchilla. Bueno, pues he optado por últimamente hacer lo siguiente, porque ya lo he hecho, ya lo habréis visto. En serio, eso os lo pongo repetido en el low motion. Empezar de aquí arriba y sin soltar, ¿vale? De aquí arriba hacia abajo. Así todo lo que es la barbilla, dejándolo llevar, ¿vale? No hay que pulsar mucho ni apretar muchísimo. Os aseguro de que he notado que prácticamente ya no me doy picotacitos que a veces sucedían, ¿no? Sobre todo en algunas zonas de aquí de la barbilla. Y ya os digo, es coger, así dejamos todo esto, dejamos caer el mismo peso de la cuchilla durante toda la barbilla. Y no sé, no sé si a vosotros os puedo ayudar, pero a mí me ha ayudado bastante a, sobre todo en la pasada a favor, a llevarme todo lo que es el pelo, que ya sabéis que aquí en esta parte yo tengo el pelo más duro, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que en ese aspecto bastante bien y he notado, aquí veis, ¿vale? Se lleva por lo menos, ahora vamos a ver con la segunda pasada, pero lo que es la primera ya evito esos pequeños mordiscos que yo me daba y bastante a menudo. Bueno, pues seguimos, deslizamiento bastante correcto, vamos a ver luego la segunda también, la segunda pasada, si también vamos a gozar de protección, de momento bastante bien. Si, verdad, estos días he tenido algunos granitos aquí, ¿vale? Estos no son de ahora, ¿vale? Ya venían de estos días de atrás. Y bueno, y sobre todo porque a mí en verano se me satura bastante la piel. Por eso no uso, digamos, bálsamos, porque me satura bastante la piel. En verano soy bastante, como veis aquí, un chupetón, pero no lo es, ojalá. Y ya digo, son un granito, digamos, de afeitado de poros que se han metido para adentro. Así que primera pasada, bastante bien, un apurado decente de momento, vamos ahora con la segunda pasada. Y bueno, pues un deslizamiento muy, muy decente con este Jackie Miyagi. No mojamos la cara de nuevo, vamos con la segunda pasada. Bueno, la brocha la verdad es que es un poquitín pinchona, es un poquito brava, pero bueno, que está bastante bien, es económica, también tenéis la review, os lo pondré por aquí encima. Y la verdad es que bueno, pues es, también utilizo brochas de cerda con ese tipo de jabones para probar si la, digamos, si hace buena espuma. Porque con una brocha sintética es muy sencillo hacer o es más sencillo hacer espuma. Pero también muchas veces probamos los que son los jabones con brochas de cerda o de tejón, que es más difícil un poquito hacer espuma o son más dragonas y además, y bueno, pues ahí es donde se ve si el jabón tira de eso. Mantenemos la misma configuración, 2.5 pasada lateral. Pues bastante bien, bastante bien, en la apurada bastante bien. Muy bien. Deslizamiento decente. Protección parece que bastante bien también. De momento no siento la cara, está un poco seca. O sea que tiene... Yo no sé si tendrá algunos ingredientes o no. Lo hemos comentado antes, ¿vale? Así. Como queréis un poquito lateral, pues lateral. Eso ya a vuestro gusto, ¿vale? Pero la verdad es que he encontrado este sistema, o no sé cómo llamarlo, esta técnica. Y la verdad es que es muy bien para la barbilla. Así que os animo si queréis a que lo probéis. Aquí mi lateral. Semi lateral, así un poquito, creando un poquito. Porque la cuchilla, que ya veis como tengo estos de granitos. Pues si le damos más chicha, pues se apague algunos. Un poquito más patilla. Como están de contento, viendo en jabón. Ahora todo tiene sus costas que ahora voy a contar. Estoy guardando de patina. Pero... Al cesar lo que es del cesar, hay que decirlo. Afilamos un poquito. Estos pelillos que salen ahí. Que yo no sé para qué sirven. Bueno, pues... Afeitado bastante decente. Bastante correcto. Bastante... Sorprendente. Yo evidentemente, claro... Yo me he afeitado con este jabón. Otra vez eso digo que no. Y que es la primera vez y es con vosotros. Pero no, hoy no. Hoy yo ya esto más o menos me lo sabía. Pero sí que es verdad que cambia la configuración. Pues me ha afeitado a veces con la Kingy Shiller. Con la Erwin Jagger. Son más blanditas, más suavecitas. Bueno, pues como veis, protección. Quitando estos granitos, ya os digo, omitidlos. Porque no es de hoy, ¿vale? Bastante bien. Me quedó bastante de conforme. Un afeitado bastante gustoso. Como dirían los brasileños y portugueses. Y la única pega que yo le veo a este jabón. Sin duda es el precio. Porque la verdad es que... Yo no sé si... Yo no he visto formatos más grandes. Este, como veis, es de 27. No sé si lo veréis por aquí, ¿vale? 27 gramos aproximadamente. Y es que el tema es que podéis encontrar estos 27 gramos en unos 6-10 euros fácilmente. Por 6-10 euros te compras un jabonazo en condiciones, ¿vale? Entonces es la única pega. ¿Qué podría yo deciros? Bueno, evidentemente siempre hay ofertas. Siempre hay cosillas a tener en cuenta en AliExpress. Porque es donde lo vais a tener que encontrar en AliExpress. Si lo encontráis muy económico o queréis probarlo o sois un amante del Leo de Issei Villake o alguna cosa de estas, bueno, pues para adelante. Pero sí que es verdad que económicamente yo no me compraría este jabón, ¿vale? Esto me vino con un... Sí que es cierto que dirás, oye, ¿por qué lo tienes? No, pues no lo compré, ¿vale? Sé el precio y demás, pero no lo compré. Me vino con una brocha. Era una brocha y el jabón y me vino con la brocha, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí sí. Pero claro, luego lo miré porque sí que es verdad que dije joder, pues está bien el jabón este. Y cuando vi los precios, 27 gramos, ¿vale? Además tener cuidado porque lo veis en la foto y parece un tarro grande. No, no, ya veis cómo es el tarro, ¿vale? El tarro que prácticamente puede ser perfectamente el doble de una muestra o tres veces una muestra, ¿no? Entonces, pues bueno, tenerlo en cuenta. Hay más aromas también. Hay uno que ve de piña colada o algo así. Y bueno, pues andan más o menos por lo mismo. Pero el precio, la verdad, es que no acompaña. Pero si nos metemos en el tema del rendimiento, ¿vale? Pues bastante bien, ¿vale? O sea, bastante bien. O sea, si queréis darle una oportunidad, os da igual el presupuesto, como digo siempre, etcétera, pues adelante. Y poco más que añadir. El primer jabón chino que tenemos aquí en el canal. Esto no sé si irá en aumento. Y que, bueno, pues por lo menos aprueba. Ha probado perfectamente este Miyaki de Yaki. Nada más. Os emplazo para el próximo vídeo. Ya sabéis, suscribiros. Muchísimas gracias por estar ahí. Y prontito, aquí con nuevas cosas. Hasta pronto. Adiós. Bueno, y hasta aquí este vídeo. Muchas gracias por verme. Suscríbete. Comenta todo lo que quieras. Aquí tenéis vuestra casa. También tenéis disponible nuestro grupo de afeitado clásico y perfumes, tanto en Telegram como en Facebook. Mis redes sociales, por si tenéis que consultarme alguna cosita. Y recuerda que también tienes disponible mi libro Hermanos de Cuatro Paredes, la segunda edición. Todo esto. Tenéis la información en la descripción del vídeo. Nos vemos muy prontito aquí en vuestro canal. ¿Qué estáis mirando? Estamos en vitineando. Hasta pronto. Adiós.